Yo si se, yo si se, que paso en el monte oreo Yo si se, yo si se, que paso en el monte oreo Que el Espíritu de Dios se movia con poder Que el Espíritu de Dios se movia con poder Yo si se, yo si se, que paso en el monte oreo Yo si se, yo si se, que paso en el monte oreo Que el Espíritu de Dios se movia con poder Que el Espíritu de Dios se movia con poder Que el Espíritu de Dios se movía con torre Ya llegó, ya está aquí El Espíritu de Dios Pero dale la libertad en tu corazón Pero dale la libertad en tu corazón Pero dale la libertad en tu corazón Ya llegó ya hasta aquí El Espíritu de Dios Ya llegó ya hasta aquí El Espíritu de Dios Pero dale la libertad en tu corazón Pero dale la libertad en tu corazón Pero dale la libertad en tu corazón Yo sí sé, yo sí sé Qué pasó en el conchore Yo sí sé, yo sí sé Qué pasó en el conchore El Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios se movía con poder Yo sí sé, yo sí sé Qué pasó en el monte de oración Yo sí sé, yo sí sé Qué pasó en el monte de oración Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Pero déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Pero déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Ya llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios Ya llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios Ya llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios Que vive hermanos Cristo y a su nombre gloria 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 Gloria, gloria, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria